Yo de las, con más, ahora, el hombro de la vida. Y yo estoy haciendo malos pensamientos, y yo estoy haciendo malos pensamientos. Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando, y con tu mirada me estás enojando. Hablemos de amor, ven y dame un beso. Se te nota que tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota, se te nota.